la fuerza de sus gemelos y esto es importante el marcito a darles frente a Diego Campos presiona la tribuna va a iniciar la cera de la penalti a 11 pasos de la Liga MX viene campo disparo gol se pone adelante a los tecos empieza a mover muchísimo el arqueo de este tipo de movimientos y también lo ejerce de muy buena manera osea son sencillos de poder de cuenta pone frente a Carlos Velázquez define el omicente y no se mueva al cancerbero de tecos agente brasileño se enfila y disparo gol se enfila se enfila y saca un disparo muy fuerte brazo no tan colocado pero si distante de los tecos el capitán de los tecos arrancó un tercer centraje en el cuarto que terminó de la venta infinidad de plagios desde el tribunal y todo el mundo tomando ese momento un grancito por la misma tex la muerte así falla esto y 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